Hola, yo soy María Fernanda Jiménez, les saludo desde el Estadio Nacional de Costa Rica y le doy la bienvenida a una nueva entrega de la serie Destino Santiago. Hoy conoceremos a nuestros representantes en las disciplinas de paranatación y paraciclismo para los Juegos Parapanamericanos. Comenzaremos conociendo a nuestros representantes en el agua para el mayor evento multideportivo del continente. Algunos de ellos se los hemos presentado en diversas ocasiones aquí en el programa y otros se han incorporado recientemente al alto rendimiento del paradeporte. Yo comencé desde los tres meses, me metieron a nadar, tuve problemas de infecciones de oído, entonces tuve que dejarlo hasta los 10 años creo. Ingresé a un campamento de verano para aprender a nadar y no me gustó la natación, lo dejé, seguí con el fútbol, el atletismo y hasta el momento que descubrí las aguas abiertas. A los 15 años me enamoré del deporte y desde ahí estoy nadando a full con todo. Yo regresé a la natación por una lesión en atletismo y en ese punto fue como no, ya no quiero hacer deporte. Terminé en un aguas abiertas acompañando a mi mamá, que ella nada de aguas abiertas desde siempre y no sé por qué el ambiente me encantó, me enamoró, la playa, todo lo que era salir, ir y como en la parte para natación no estaba tan desarrollado en la parte de aguas abiertas, entonces incursioné en piscina y no sé por qué, pero el ambiente como que me cautivó más que al principio, tal vez ya tenía una madurez mayor o no sé por qué, pero lo que más me encanta en natación es que no sé por qué me encanta, o sea yo nada más voy, la hago y cada vez que la hago es como un descanso, un alivio, aquí libero todos mis problemas y soy como otra persona fuera de la parte de la piscina. Yo empecé natación cuando tenía ocho años, me acuerdo que hice unos años en gimnasia y un día estábamos viendo las olimpiadas en el 2012 creo y yo les estaba viendo con todos y yo dije quiero ir ahí algún día, pero aprendí que no había gimnasia para personas con discapacidad y yo decía pero es un deporte en donde nunca voy a poder avanzar, entonces decidí cambiarme a para natación cuando al final del febrero del 2013. De los juegos juveniles aprendí muchas cosas porque era algo que no tenía todavía como la dimensión de lo que era, no había compartido con tantos países ni en ese momento con tantos jóvenes de para natación y distintos deportes, aprendí muchas cosas, me pasaron también muchas cosas las cuales unas las quiero olvidar, otras y las quiero tomar como enseñanza, pero me fui contento porque sé que puedo mejorar en muchas cosas y sé que el trabajo que se hizo fue bueno en lo que se pudo. Me mantení entrenando hace poco, tuvimos una competencia en México para swimming, los cuales estuvimos los 5 paranavadores de Costa Rica juntos por primera vez. Para mí es una experiencia súper grata porque de ahí es incluir el para deporte ya en lo que es la parte nacional y en un evento tan importante como son los juegos nacionales que llevaban ya, si no me quedo yo con 40 ediciones seguidas y ya que en la 40 se incluyera la parte de paranatación y los paradeportes en general, la verdad es un avance impresionante y en mi caso me tocó ser el primer medallista de oro, entonces fue como una experiencia súper impresionante, entonces fue como demasiado orgullo, demasiado bonito y con ganas de seguir en esto como para que todo siga creciendo mejor. Para mí fueron dos experiencias totalmente diferentes, Río apenas tenía 16 años y Tokio 21, entonces ya igual mi mentalidad era otra, más madura también, para Río eran mis segundas competencias a nivel de paranatación, entonces estaba como más tímida, más reservada, entendiendo un poco más el movimiento paralímpico, entonces no lo disfruté tanto como en Tokio, en Tokio igual fui más acompañada con mis amigos, lo disfruté muchísimo más, lo agarré como una experiencia de disfrute al lado de la competencia, a disfrutar como es verdad, que es una fiesta del deporte. Había estado viviendo en Estados por un par de meses, estaba en California empezando sexto grado y me dijeron ok, bailar a Nicaragua y entonces fue la primera vez que tuve que balancear de trabajos de que nos ponen acá en la escuela de Estados Unidos y tener que ir a nadar, fue una experiencia muy diferente y después fui a Colorado, a Colorado Springs acá en Estados Unidos y fue una experiencia fantástica, creo que todavía es una es una memoria de mis favoritas de los eventos que he ido porque fue en la en la Villa Olímpica donde entrena el equipo de varios equipos de las olimpiadas de acá de Estados Unidos. Ese fue en el evento donde gané mi primera mi primera medalla de oro, no se me va a olvidar nunca, fue que entré a el cien mariposa. Cualquier persona que nadaba sabe que el cien mariposa es matador y yo nunca lo había nadado completo ni en entrenamiento ni nada, yo había nadado mariposa pero nunca un cien completo. Estaba muy pequeña, no tenía la fuerza y me acuerdo que nadé ese cien cien mariposa y acabé la carrera y la acabé casi llorando, no podía respirar y me acuerdo salirme de la piscina y decir nunca he nadado el cien mariposa otra vez, no, no, nunca. Y después me dijeron, usted será no la medalla de oro en ese evento, en el cien mariposa. Actualmente lo que estaba haciendo era ir al TEC, dos días presencial y uno virtual. Como es un viaje muy largo yo vivo en Heredia, entonces lo que hago es agarrar dos materias que es lo que me da chance para ir de siete y media de la mañana hasta mediodía y poder regresar a mi casa a almorzar y prepararme para venir a entrenar hasta las tres. Yo vivo en Estados Unidos desde el 2018. Nos fuimos a vivir a California por el trabajo de mi papá y vivimos ahí unos cuatro años, sí, unos cuatro años. Y después mi papá se consiguió otro trabajo y nos fuimos a vivir acá acá en Utah hace como un año. Acá en Estados Unidos yo estoy tomando un curso avanzado que me permite tomar clases de universidad al mismo tiempo que estoy en el colegio. Entonces estoy tomando cuatro clases de universidad en este momento. Tengo un curso de geología, geología, física, ciencia política y una clase que me permite volar drones y que es un requisito para tomar una clase de aviación. Mi entrenamiento es muy complejo porque ya en este momento es una etapa en la que tengo que estudiar, tengo que entrenar, tengo que desarrollarme como persona. Entonces siempre tengo que estar como muy organizado en eso porque a veces no me da tiempo de una, a veces se me olvida otra y siempre tengo que tener como un balance. Y las personas que piensan que el deporte paralímpico es un poco más fácil, creo que están muy equivocados. Uno que ya ha pasado por varias experiencias internacionales ve el nivel de competencia que hay y ve que es increíble, digamos, ver a personas con diferentes dificultades. Lograr marcas de personas convencionales es otro nivel. Tokio para mí fue una competencia bastante dura a nivel como mental, básicamente. Entonces lo que hice fue darme un pequeño descanso. Después de Tokio seguí entrenando, obviamente, yendo a competencias, pero ya como un poco más concentrada también al lado de mi carrera de arquitectura. También darme un poco más de prioridad a eso. Más adelante conoceremos más sobre nuestra delegación TICA de paranatación y también sobre el paraciclismo nacional. Repasen los capítulos anteriores de la serie Destino Santiago en nuestras redes sociales. Nos encuentra como Nexus UCR en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y también en nuestra plataforma de streaming gratuita UCRQ.tv. Ya pronto estaremos de regreso. Estamos de vuelta en Nexus, producción de la Universidad de Costa Rica. Desde el Estadio Nacional le estamos presentando la serie Destino Santiago de la cobertura especial de 15 UCR de los Juegos para Panamericano Santiago 2023. A continuación le presentamos cómo ha sido la preparación de nuestros paratletas de natación para este evento y cuáles son las expectativas de nuestros paranadadores. Ahorita tenemos un plan totalmente desde hace un par de semanas casi que está enfocado en la competencia de Chile. Entonces, bueno, es el macrociclo, mi entrenador me lo mandó. Entonces, ciertas semanas tenemos tantos, ciertos ritmos, ciertos entrenamientos dentro del agua, fuera del agua. Entonces, son bastantes horas que se consume, bastante energía también. Es bastante fuerte, cada semana es un poco más fuerte que la anterior. Más centrada en ciertas pruebas, centrada en ciertos ritmos, fuerzas, velocidades. Mis sesiones de entrenamiento usualmente son de lunes a sábado. Entre semana de lunes a viernes entreno de 3 de la tarde a 5 de la tarde con el equipo de Guajú, que es en el lugar donde yo entreno. Y aparte de eso, desde las 5 y media hasta las 7 más o menos hago gimnasio. Hago gimnasio cuatro veces por semana y luego repartiendo para dejar por lo menos un día de descanso. Y los sábados no hago gimnasio, pero sí hago doble sesión de natación. Entreno de 5 a 7 de la mañana y después en la tarde entreno de 1 a 3 de la tarde. ¿Cuál es la competencia? Al ser una competencia de muy alto nivel, las reglas pueden variar en ciertas cosas. No es lo mismo estar en una competencia acá en Costa Rica que estar en una competencia a nivel de Latinoamérica como en total. Entonces sí se siente con mucha presión, sí siempre hay que canalizar bien como las emociones ya estando en el momento. A mí me ha ayudado mucho que siempre antes de dejar cada competencia, cuando estoy sentado antes de saltar a la piscina, me tomo un respiro, cierro los ojos y visualizo lo que voy a hacer en la competencia. En mi casa ahorita estoy en el gimnasio cuatro veces a la semana, una hora cada día, entonces cuatro días y el resto de lunes a sábado de natación, entonces igual como dos horas de natación, entonces depende cada día los ritmos, pero como te dije, cada semana hasta Chile va a ser ciertos ritmos, que uno más fuerte que la otra semana y así entonces. Una semana normal en general para mí es en las mañanas voy al gimnasio, pero dos veces a la semana voy a entrenamiento de nadar, entonces en las mañanas voy al gimnasio una hora y después en las tardes nado dos horas. Entonces en total, yo he hecho la matemática creo que en total nado casi doce, trece horas por semana. No todas esas son horas de natación, pero horas de ejercicio y de entrenamiento para fortaleza y para técnica y corregir un montón de cosas, salidas. Tengo muchas perspectivas, lo cual, bueno, la principal es mejorar mis marcas en la prueba de 100 dorso, que es como que tengo como una espinita con esa prueba, quiero bajar lo más que se pueda en esa prueba. Tengo expectativas de vivir una experiencia como esa, que muy pocas personas lo podrán vivir y yo soy muy privilegiado de que voy a tener la oportunidad. Ya, bueno, un poco nerviosa, de verdad, porque como te dije, tuve este pequeño descanso, entonces, de volver a retomar ese ritmo competitivo está duro y, pero bueno, ya con la compañía de mi entrenador, mi psicóloga, nutri, todos, verdad, estamos haciendo un gran esfuerzo para dar lo mejor en Chile. En Lima tuve un segundo lugar, entonces voy a seguir peleando ese puesto, voy a pelear, digamos, la medalla de oro, verdad, entonces ese es como mi objetivo principal. E igual, disfrutar la competencia también, dar mi mejor que puedo hacer, verdad, y bajar todos los tiempos que pueda. Cuando yo fui descalificada en este evento de Guadalajara, me quedó un miedo de tirarme de la banqueta y después aprendí a controlar eso, porque yo estaba tan nerviosa de que me voy a seguir temprano otra vez. Y en mi mente me estresaba tanto que me costaba estar concentrada en mi carrera. Pero aprendí que no puedo dejar que el nerviosismo de la carrera me domine, entonces tengo que estar concentrada y quiero competir, quiero ser una persona que las otras personas digan o no estoy competiendo con ella, porque sí quiero ser la mejor, quiero ser la más rápida de mi categoría, quiero las medallas, quiero siempre bajar mi tiempo en cada evento que vaya. Y eso espero a mí misma, yo sé que eso es lo que mis profesores y mis coaches y mis papás esperan. Y yo también por mí misma ocupo saber que voy a llegar a Santiago y voy a mejorar. Este año lo primordial era llegar a los Juegos para Panamericanos. Y ya a futuro sí quiero tener la oportunidad de por lo menos participar en unos Juegos Paralímpicos. Creo que no hablo solo de mí, sino de todos los que están en esto. El que no sueñe con ir a unos Juegos Olímpicos creo que no tiene mucha ambición, entonces creo que ese sería mi sueño. He pensado muchas veces en ese momento si se fuera a dar y creo que es como el sueño más grande que tiene un atleta. En términos de mi deporte, de la presión, mi sueño es poder participar en por lo menos tres Olimpiadas. Por lo menos yo quiero estar mucho tiempo en mi carrera de deporte. y espero en algún momento poder llegar a tener una medalla en las Olimpiadas. Sería un logro gigantesco para mí. Estaría, diría que ya logré una de mis metas que haría a Sarita de 8 años muy orgullosa. Por eso mantengo mi disciplina porque yo sé que Sarita de 8 años casi ya está en las Olimpiadas y yo solo quiero dar y le quiero dar todas las medallas. Para mí es algo bellísimo. O sea, a mí me encanta todo lo que es la gastronomía, la cultura, conocer la parte también humana. Digamos, ir a conocer más gente de otros países, convivir. Todo lo que es descubrir nuevas culturas, ambientes y más en una situación tan importante como son juegos para Panamericanos. Como es en este caso, para mí es un gran honor estar ahí. No solo ves a los atletas de natación, sino ves también a los de tenis de mesa, a los de tenis de campo. Entonces es como un ambiente más enriquecedor. Se disfruta, todo el mundo está igual con esa adrenalina, esa emoción, esa felicidad de estar ahí. Entonces es un ambiente bastante bonito que se comparte entre todos. Y todos estamos ahí para conocer, aprender y dar lo mejor de nosotros. Conocer a la gente en estos eventos y hacer amistades es como muy personal. Porque nunca, yo no veo a una persona como yo en un día normal. Entonces estar en un evento donde estoy rodeada de gente que entiende lo que es, y que igual se esfuerzan en hacer el mismo deporte que yo, es muy enriquecedor. Sin duda que viviremos muchas emociones con la participación de nuestros representantes en la paranatación de los juegos para Panamericanos. También lo haremos con nuestros representantes en el paraciclismo. Así que no se despegue de esta transmisión, porque al volver le contamos sobre el paraciclismo de ruta. En nada, estaremos de vuelta. Nexos promueve la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores desde el 2003. Hoy estamos presentando un nuevo capítulo de la serie Destino Santiago, con todas las emociones de los procesos de preparación de nuestros paratletas. Ahora sabremos sobre el paraciclismo. Costa Rica será representada en esta disciplina por dos paraciclistas muy experimentados. Se trata de Henry Rabe y Dax Haikel. ¿Qué es lo que te ha gustado? Honestamente siempre me ha gustado representar a mi país, y ahora tengo esta parte, esta nueva faceta, a nivel paraolímpico, el poder estar con otros atletas de diferentes discapacidades. Creo que uno se siente muy contento de poder representar al país junto a esas personas que igual son personas luchadoras, personas que han salido adelante de diferentes circunstancias y que están ahí. Creo que es como una forma de decir que continuamos disfrutando la vida al máximo, haciendo lo que amamos, haciendo lo que nos gusta, y todas las personas creo que sienten eso mismo. Siento que esta vez, tal vez uno ya viene con un poquito más de conocimiento con respecto a los corredores. También, como lo decía ahora anteriormente, ya uno sabe de cuáles ciclistas poder llegar a la meta. Aunque llegue a una meta, no me sirve igual llegar con el mismo corredor o con uno que tenga una facilidad a la hora del sprint, porque de eso me va a quitar posibilidades. Siento que va a tener que ser una táctica no muy diferente a la vez anterior en Lima, pero todo va a depender mucho también del circuito, de qué circuito vamos a tener ahora en Chile, que aún no tenemos el conocimiento de cómo va a ser el terreno, pero sí lo que tenemos claro es eso, apoyarnos mucho de lo aprendido en esa vez. Sí, fue una escapada de las primeras vueltas. El ciclista que ganó la medalla de oro me llegó a pocos kilómetros de meta. Hubieron ataques, pero al final lo decidimos en la llegada, quizás por condiciones, si a él se le daba mejor el sprint, pero creo que es un aprendizaje. Ya sé con qué ciclistas puedo tratar de llegar y cuáles no, y espero que esta vez se me pueda dar la medalla. Muchos países sí tienen la posibilidad de llevar varios corredores, en nuestro caso es bastante difícil porque me toca solo, no solo porque no hay otros corredores en nuestro país, sino que los que hay son de categorías diferentes, entonces es complicado, digamos al menos a Colombia sí tiene la posibilidad que siempre lleva entre dos a tres corredores, al igual que Estados Unidos o Canadá. Entonces ya a la hora de estar en carrera, eso fue un papel muy importante porque en mi caso yo tengo que dividirme entre tres o hasta más, entonces por eso lo decía anteriormente, yo creo que es hacer una buena táctica de carrera, porque eso va a ser bastante complicado, digamos, para nosotros que solo vamos a tener una representación en mi categoría. No todas las semanas salgo, la mayoría de los días, entre cinco a seis días, los días que no puedo salir, ya sea por el clima o por algún problema, normalmente hago rodillo, pero casi que la mayoría de las veces sí estoy saliendo a la carretera y casi siempre salgo un poco tarde, siempre me ha gustado aprovechar el sol que normalmente las carreras siempre nos da el calor y entonces aprovecho cuando Cartago está un poquito más caliente para salir a entrenar. Normalmente entre dos a tres horas, a excepciones de los días largos, quizás sí son más horas, pero casi siempre ando un promedio más o menos de eso. Honestamente me siento bien, gracias a Dios, sí, hasta el momento siento que ya hemos una buena preparación, todo marcha bien, todavía falta tiempo, de aquí a allá pueden pasar muchas cosas, pero Dios quiera que no suceda nada, que vaya a complicar la preparación, pero hasta el momento todo marcha bastante bien con lo que es la parte física y el tema de la preparación. Desde ya les deseamos los mayores éxitos a Camila, Sara, Esteban y Nathan en la paranatación y a Henry Rabe y Dax Haikel en el paraciclismo. Déjele sus mensajes de apoyo a usted también en nuestras redes sociales. Ahora nos despedimos, pero desde ya le invito a acompañarme la próxima semana para conocer a nuestros representantes en el paratletismo. En Nexos le invitamos a apuntarse a la inclusión y empaparse del maravilloso mundo del paradeporte. Nos encontramos la próxima semana en esta producción de 15 UCR. Nexos promueve la inclusión haciendo televisión con sentido. Hasta luego.